...con otro militante que camina a la calle, que conoce esta historia, que es muy solidario y que, bueno, vamos siguiendo sobre el camino de aquellos que dan todo a cambio de nada, porque en realidad no ha tenido cargos políticos, obviamente, en algún momento tienen que meterse como el colo, como a quien voy a presentar ahora, ojalá mañana Nancy también pueda acceder a un cargo político, porque necesitamos gente que esté cerca de la gente y que haga las cosas bien, no que tenga dos palos en el banco para poder ser diputado, senador o concejal, porque si no cualquiera, es cuestión de tener guita para ser político, y la verdad que la política no tiene nada que ver con la cuestión económica o no debería tener nada que ver con estas cuestiones. Vamos a hablar con Guillermo González, que está acá en la estación, que también se ha movido mucho por estos tiempos y que también tiene una consigna, vamos con los militantes y se terminaron los dirigentes, es algo así, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buen día, buen día Florencia, buen día Walter, me felicito por el programa y, bueno, es verdad, uno está trabajando en este tema, Walter. ¿Qué pasa que no hay acceso a las cuestiones indispensables? Recién yo hablaba con un oyente que por ahí me decía ahí, pero viste, está bien que vaya a Garro, digo, a donde está Peña, que vaya a la cúpula, ahora los demás que laburen, muchachos, acaban de ir a desarrollo social de la municipalidad y le dijeron, no hay nadie, no atendemos hoy, estamos todos locos, como si el hombre pudiera tener fecha de vencimiento, digo, estamos mal. No, el tema, Walter, uno tiene que ser autocrítico de las cosas que nos han pasado, de dónde venimos, qué es lo que hacemos. El tema pasa de que, desgraciadamente, los funcionarios, y esto lo digo sencillamente, yo no tengo compromiso con nadie, solamente con la gente, con Perón, con Evita y Néstor, que me han dejado muchas cosas en la vida como paramilitar, y lo que pasa es que los funcionarios cuando llegan al gobierno, el que menos gana, gana 50 lucas por mes, y se olvida de lo que realmente le pasa a la gente, la gente pasa a ser un número, y esa es la realidad, porque si no, decime vos, ¿por qué los tipos que nosotros elegimos, o los funcionarios que nosotros elegimos, perdón, tanto a nivel local, a nivel provincial y a nivel nacional, cuando lo vamos a ver que son nuestros empleados, que son nosotros los que los ponemos, con el trabajo, con la lucha que hacemos diariamente, nos piden documentos, nos hacen sacar fotos, nos te atienden, están fuera de la realidad. Como dijo la señora Nancy, realmente dice la verdad, o lo que decía el colo, dicen la realidad, pasan, ahora aparece todo el mundo, a saludar, a estar al lado de Don Pancho, Doña Rosa, Doña Josefa, ¿qué? Yo les pregunto, ¿qué laburan? ¿Tres meses antes? ¿Les pagan tres meses antes? No, ellos cobran durante todo el año, y salen tres meses antes a laburar, a ver las realidades de los barros, pero lo más jodido también, vamos a ser sinceros, nadie lo dice, el Consejo Liberante, empezó a trabajar formalmente hace un mes, yo te pregunto, un docente empieza en febrero a trabajar, un comerciante se va una semana de vacaciones cuando se puede ir, un empleado tiene como máximo 30 días de vacaciones, la realidad tiene que pasar por los tipos que nosotros elegimos, y eso nos tiene que dar el ejemplo a nosotros, pero qué ejemplo nos van a dar si los representantes a nivel local, que son nuestros representantes, los Consejos Liberantes, y ahí están todos metidos, de todos los partidos, de todos los partidos, empiezan a trabajar, hace 15, 20 días, 30 días que empezaron a trabajar, ¿o no es así, Walter? No, no, por supuesto, y es mal, el Congreso de la Nación, para que tengas una idea, tuvo dos sesiones hasta ahora, desde que empezó ya va medio año prácticamente, y trabajaron dos veces, y lo mismo pasa en la Cámara de Diputados, digo, es una cosa vergonzante, ¿no? Yo te pregunto a vos, si vos sos un empresario, y los tipos que vos ponías a laburar para que te defiendan la empresa, empiezan a laburar en abril, ¿tenía alguna posibilidad de crecer con la empresa? No, me fundo. Te fundí. Obvio. Y estos tipos, estos tipos vienen, ¿me entendés?, a vivir bien, muchachos, que tienen que olvidar de vivir bien y preocuparse con la gente, rozarse con la gente, caminar los barrios, estar con la gente, la gente tiene necesidad siempre, ¿cómo puede ser de que aparecen ahora, ahora aparece todo el mundo, a sacarse fotos? Yo digo una cosa, a ver, lo invito a todos los candidatos, que le hagan, y yo soy el primero que me anoto, el primero que me anoto a acompañarlo al Jolo y a Nancy, que no son de mi partido ni nada por el estilo, pero a mí no me interesa, porque hacen un trabajo excelente y solidario, ¿entendés? Yo les invito a todos los que están en la calle, que gasten, que pongan 100 afiches menos, y esa plata de los 100 afiches, que son mil pesos, se los demos a Nancy y al Jolo, para que sigan haciendo cosas solidarias. Hoy hay no menos de 100 candidatos en la calle, ¿entendés?, 100 candidatos en la calle, que pongan 100 afiches menos, nada más les digo, mil pesos menos que pongan en la campaña, y hagamos una colita de esos 100 que están en la calle, y se los demos al Jolo y a Nancy para que sigan haciendo el gran trabajo solidario que están haciendo, que es un espejo donde tienen que mirarse los políticos, viejo. Es terrible, pero es así, es así. Y lo que más duele es que vos podés poner mil pesos, otro puede poner mil pesos, pero digo el Estado, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está el apoyo? El Estado se olvida, el dirigente piensa que cuando llega al poder, es una estrella de rock, es un futbolista de élite, se aleja de la gente, ¿entendés?, andan todo el día con el celular apagado en el oído, no le calientan a la gente, pero ¿cómo le va a calentar, Walter?, si lo que menos se llena son 50 lucas, 60, 70, 80 lucas por mes, tenemos que decir las cosas como son, la realidad, entonces ellos mismos se alejan, y si vos te alejás, ¿cómo vas a ver la realidad? Vos en tres meses o dos meses, te vas dos horas por día a visitar un barrio, sacarte la foto, no podés tener la realidad. Y lo más triste, que todo el mundo habla solamente de la periferia, hoy en el casco urbano hay hambre, hoy en el casco urbano hay necesidad, yo conozco gente, ¿me entendés?, que tiene comercio y que a veces no puede ni sacar 50 pesos en el Banco Provincia, porque por el tema de que están atrasados los impuestos, los ponen en el verá y no te dan un crédito ni por mil pesos, ¿me entendés?, los comerciantes, y olvidate de los mini empresarios, y después la gente que está pasando, la necesidad que está pasando, Walter, hay mucha gente acá en el casco urbano que no tiene gas natural, tiene que pagar una garrafa de 280 pesos por mes, digo, cada garrafa de 280 pesos, está muy jodido el tema, Walter, y el Estado local, provincial y nacional están ausentes. Es tremendo, es tremendo. Bueno, Gallego, no sé si van a hacer algo solidario, contame porque estamos tratando de armar distintas campañas que tienen que ver con actos de gente como vos, de gente como Nancy, del COLA, hay un montón, voy a tratar de ir sacándolos a todos porque gracias a Dios son muchos los que están cerca de la gente, los que yo veo en la estación muchas veces que ustedes entregan también donaciones para la gente que viene, para toda la, no solamente la barriada de ese lugar que también tiene zonas carenciadas, sino de distintos lugares de la ciudad que se acercan, ¿no? Mirá, nosotros estamos, si yo te digo, yo en este momento, en la camioneta, tengo ocho colchones, ocho colchones que arriben a la camioneta, porque a partir de hoy, lo venimos haciendo con tres o cuatro personas que están durmiendo en la calle, y nosotros le vamos a facilitar, realmente es para que pasen la noche en la agrupación, porque ahora si viene el frío, en verano es otra cosa, es la realidad, te lo dicen ellos mismos, pero ahora en invierno, con la lluvia, con la humedad, que se quedan ahí en la estación, en diagonal ochenta, entonces nosotros le vamos a facilitar para que ellos puedan pasar la noche en la agrupación, le damos un asunto a la mañana, bueno, y después que se salgan a rebuscar la vida como ellos se la rebuscan, yo no soy sincero, me gusta ser sincero, hasta ahí los puedo acompañar, porque no me da, pero bueno, pero hoy acá tengo ocho colchones que nos estamos armando hoy justamente, pero hay mucha gente en situación de calle, muchos menores, que realmente vos salís a la noche y hay muchos menores, igual, muchas familias enteras que están durmiendo en la calle, y el Estado está ausente, y desgraciadamente, lo más triste, es que ya pasamos, de que vos antes, veía a un chico en la calle con una mamá o con un papá durmiendo, y vos te parabas, te ponías a charlar, hoy se la gente como que lo mira y sigue, ¿me entendés? Y eso es triste. Totalmente. Pero yo me pregunto, ¿y los funcionarios que no viven acá en la ciudad? ¿No viven esas cosas? Pues nosotros humildemente, hoy empezamos con el tema para darle, ¿viste?, a la noche que se quede la gente a dormir en la estación, y darle un desayuno, y la idea es poder seguir con un desayuno todas las mañanas ahí en la estación para la gente, que hay mucha gente que sale a buscar trabajo, y hay mucha gente que se viene de Olmo, de Alto de San Lorenzo, de Abasto, de a pies, Walter, de a pies, porque lo tiene para la lluvia, y vienen a buscar trabajo. Entonces la idea es que darle un desayuno, ahí, ¿viste?, con una torta frita, un mate cocido, o lo que se pueda, ya tenemos una garrafa, digo, tenemos una cocina industrial, tenemos una garrafa ahí, las compañeras empezaron a trabajar, y bueno, estamos ahí. El 25 vamos a hacer un chocolate con tortas fritas, dos caseros ahí para darle a la gente del barrio y de paso, y bueno, y seguir trabajando en ese tema. Los sábados, es un trabajo que lo venimos haciendo en silencio, que salimos, ¿viste?, por los hospitales, a llevar un café a la gente que tuvo algún problema, ¿viste?, con algún familiar, que se encuentra muy solo, porque, ¿sabes?, que hay un gran problema que nadie lo mira tampoco. Los sábados de la noche es el día que más accidentos ocurren, de la juventud, con auto, con moto. ¿sabes?, ¿sabes?, que ningún hospital tiene ningún servicio de bufet, donde el familiar podría estar ahí contenido que se toma un café, o por lo menos estar calentito. Tiene que estar afuera en el hospital o en un pacillo, a veces, esperando, ¿viste?, cómo está el familiar, si está muy grave, si no está muy grave, si pasa algo que uno nunca quiere que pase, o por el estilo. Son todas esas cosas que el Estado no tendría que estar ausente ahí. Si vos le das la concesión a un hospital, le tenés que exigirle que esté las 24 horas abierto, porque el familiar, un accidente, no tiene un horario de 8 a 12 para chocar o para que le pase un accidente, ¿me entendés lo que te quiero decir? Totalmente. Bueno, nosotros estamos con ese tema, salimos a repartir café y hablamos y nos encontramos con mucha historia y la gente se suma después y termina dando una mano. Y la gente es muy solidaria porque a nosotros nos pasa. A nosotros nos llevan por decirte van a buscar ropa, ¿no?, porque tenemos un ropero comunitario. Y te llevan dos, tres kilos de arroz o te llevan o te llevan una lata de alberja o te llevan un kilo de azúcar y vos con eso vas sudando y vas haciendo cosas, ¿me entendés? Así que estamos en eso, Walter. Está muy bueno y la verdad que está bueno porque de alguna manera quería marcar simplemente en la palabra de ustedes tres, pero mañana serán otros tres y el día lunes volveremos a la carga por esta historia ya que hay poca gente que le da bola a la gente vamos a ser nosotros la misma gente la que le demos bola a la gente ya que los funcionarios miran para otro lado pero acá y esto sí lo vuelvo a remarcar no estoy hablando de un partido político de todos de todos ojalá con tu palabra Guillermo con la del colo con la de Nancy les dé un poquito de vergüenza ajena a todos aquellos que mira como de Lía que hace dos días lo saqué a de Lía y yo digo el tipo obviamente lo puteó medio mundo y anoche me sumió a la puteada claro el tipo gana 80 mil mangos por la jubilación que tiene que problema tiene claro que carajo le calienta el resto salimos y combatimos todo así somos estamos al lado de general una locura gallego vos sabés yo hace 38 años que milito y nunca tuve un juego lo sé cuando tiene gana y te digo esto para agradecerte la oportunidad que me das pero hay un problema que es lo más grave que nos está pasando que es lo que nos pasa a nuestro abuelo abuelito ¿me entendés? o cuando tenemos un hijo y tiene un perrito si y tiene un perrito es la compañía más grande y más fiel que puede tener y sabés que a nosotros no vienen a ver a veces los abuelitos si así que vos hazte cuenta que si no tienen para los remedios van a tener para darle de comer al perrito no, claro si hoy una bolsa hoy una bolsa que antes te valía mil pesos digo 100 pesos 200 pesos vale 800 pesos nada más vale y que te hacen te lo traen a vos los perros nosotros yo tengo vos sabés que yo tengo como 10 perros en la terrasa si, si, si viste y que lo vas a tirar en la calle y el Estado hoy tendría que estar decime vos la cantidad de espacios públicos que tiene no pueden formar una buena guardería de perros y hacer eventos los fines de semana pero gallegos 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 si esta es una sociedad que no le da bola la clase política no le da bola al anciano al viejito le van a dar bola al perro y bueno pero también pero digo es parte de la vida de ese anciano el perro Walter eh, ya sé pero no, no no desmereciendo aquello que le da al contrario hay que darle bolilla a todo el mundo pero digo si ni siquiera le dan bola a los pobres jubilados que ganan 6 lucas que va a quedar para el perrito un fuerte abrazo amigo gracias gracias a vos un abrazo Guillermo González Nancy Maldonado el Colo Pérez simplemente 3 historias de vida ¿no? los 3 dijeron lo mismo que linda que es la solidaridad de la gente o sea que del otro lado hay muchísima gente solidaria y los 3 dijeron lo mismo ¿no? los funcionarios los actuales los anteriores los que vendrán ¿alguna vez se pondrán las pilas y laburarán para la gente? o seguirán viendo a ver si en la boleta están en el 1 en el 2 en el 3 o en la de su hermana